La Sala de Exposiciones Cielo de Salamanca reúne por primera vez estos tres manuscritos conservados en la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca que contienen fragmentos de la historia de España de los siglos XV y XVI. Forman la muestra titulada El hallazgo del pasado, Alfonso el sabio y la historia de España. Son parte de un proyecto colaborativo entre la Universidad de Birmingham en el Reino Unido y la Biblioteca General Histórica de la USAL. El objetivo del proyecto es estudiar la historia de la España del rey Alfonso X el sabio, un personaje cuya figura e iniciativas, aseguran los expertos, constituyen en sí mismos una contribución incuestionable al patrimonio intelectual de la humanidad. La historia de España, del taller Alfonsí, está distribuida en cuatro partes, desde los inicios legendarios, pasando por el Imperio Romano y los reyes godos. Hay que tener en cuenta que Alfonso X, igual que otros reyes medievales, se consideraban un poco herederos del Sacro Imperio Romano y que, por tanto, justificaban así su continuidad. Y termina con una época muy cercana a Alfonso X, la de su padre, Fernando III. Pues bien, de estas cuatro partes, los tres manuscritos que conserva la Biblioteca Universitaria recogen amplios fragmentos desde la época romana hasta el siglo XI con el rey Fernando I de León. Este proyecto comenzó en 2016, cuando un equipo de investigadores de la Universidad de Birmingham, interesados en la historia de la España Alfonsí, se pusieron en contacto con la Universidad de Salamanca para crear una exposición de códices de ese periodo de la historia de España, pero sin sacar los libros de las instituciones que los custodiaban. La de Salamanca aporta a esta exposición tres manuscritos en castellano y en papel, copiados en los siglos XV y XVI, obras que proceden de los colegios mayores salmantinos y que llegaron a la biblioteca en 1954, después de una estancia de más de 100 años en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid. Es una exposición que muestra la riqueza inmensa de nuestro patrimonio, nuestro patrimonio, en este caso, bibliográfico y documental. Como se ha dicho, la exposición que ahora abrimos es una exposición que paralelamente va a tener lugar en distintas bibliotecas. Es decir, aquí exponemos tres manuscritos de nuestra biblioteca, pero en paralelo se van a exponer en la Biblioteca Nacional de Madrid, en la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander y en la Biblioteca de la Universidad de Minnesota en los Estados Unidos. Alfonso X no es un autor raro para la biblioteca, ya que, aparte de estos tres códices, tenemos más obras de él. También manuscritas, como, por ejemplo, códices del siglo XV conteniendo la general historia o las leyes de estilo, o incluso impresos, como varias ediciones de la compilación jurídica de las siete partidas, por ejemplo, una edición salmantina de 1576, o también ediciones de su obra de carácter astronómico, como, por ejemplo, un incunable veneciano de 1492. Y esto último, la vinculación directa de Alfonso X con los estudios astrológicos, me permite llamar la atención, como último aspecto colateral, sobre el hecho de que esta exposición la estemos celebrando en la Sala del Cielo de Salamanca, que fue realizada en la época de alguno de estos manuscritos. Y que, sobre todo, me gustaría llamar la atención porque debemos ser conscientes de que esto es un privilegio del que muy pocas instituciones podrían presumir. Esta muestra coincide, además, con el lanzamiento de la edición digital de la obra y con una exposición digital a la que los visitantes pueden acceder a través de sus dispositivos móviles o sus ordenadores. En esta exposición digital se amplían los contenidos de la muestra presencial con textos, imágenes y audios relacionados con la figura de Alfonso X el Sabio. Inauguramos una exposición digital sobre la obra y la figura de Alfonso X el Sabio, figura clave en la cultura europea y, por supuesto, en la historia de esta insignia universidad. Y es un privilegio contribuir desde el frío norte al conocimiento de la importancia del rey sabio, tanto dentro como fuera de la península. La exposición sobre la historia de la España de Alfonso X podrá visitarse hasta el 30 de abril. Está enmarcada en los actos de celebración del octavo centenario de la Universidad de Salamanca.